Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este avance informativo de CB Noticias. El IDEAN advirtió que la onda tropical que se registra en el Caribe colombiano podrá convertirse en huracán en los próximos días. En la región Caribe, la Oficina para Gestión del Riesgo de Desastres indicó que activó niveles de alerta en el protocolo distrital para los ciclones debido a la onda tropical. La Policía Metropolitana de Barranquilla ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables del atentado criminal ocurrido en la mañana de hoy en Malambo. Recuerde que para ampliar esta y otras noticias les invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.cbnoticias.com.co Nosotros nos vemos a las 7 y 30 por Telecaribe.